Vía botón de auxilio, una persona refiere que acaba de ser asaltada. Los despachadores establecen un cerco de monitoreo y logran ubicar al responsable, por lo que continúan su seguimiento. El sujeto se mantiene en la esquina del Oxxo, ya se cambió la playera. Ya está cambiando la playera, ahorita trae una camiseta de color blanca, Palma. Las cardinales del Oxxo, el X2, se quedan en el pantalón. ¿Ya viste ese de blanco o ese de blanco, de playera blanca? El sujeto se mantiene en la zona y enseguida los oficiales arriban. El detenido es presentado ante el Ministerio Público.